Hola a todos, bienvenidos al 4tv.com.ar, flash informativo al cierre del domingo Bueno, vamos a Ezeiza, miren la forma de este video que vamos a mostrar Los perros embolsados en un frise heladera Así fue rescatados, en forma inmediata, de esta manera, de una mujer obviamente Por ellos Ezeiza, María, quien se encarga de rescatarlo Y que tiene además un refugio y que iba a llevar a rescatar animales de esta situación Vieron la situación, escucharon que los perros estaban llorando Y cuando se acercó uno de la gente, vi de esta manera y empieza a grabarlo Después se empezaron a llamar a la policía 911, la policía local de Ezeiza, quien intervino Después obviamente la dueña deberá enfrentar los pasos a seguir a la justicia y dar declaraciones Porque estos perros obviamente están embolsados con una bolsa negra de recibos Como tirado de basura, pero si dentro de un frise viejo de heladera Bueno, buscamos las palabras y queremos que no haya mucho más que agregar Emociones que deja viendo estos videos, calificarlo como quiera Y después llevarlo más allá de escuchar mentiras Dejarse llevar en el tojo, obviamente, en el enojo de la dueña Eso es lo que escribió por ellos Ezeiza Este refugio que rescata, obviamente, animales de esas condiciones Para el 4tv.com.ar La noticia al instante, flash informativo al cierre del domingo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.